La Raza Como cantaba Ringo Frank Que me vean ayer En un momento Me pones aquí Que me acompañan Saben que yo soy feliz ¿Qué quieres de hoy? ¿Qué quieres de ayudar? Yo te invito que aún estoy Previendo a ver No recuerdo dónde he estado Ni quiero saber ¿Qué dicen de aquí? Yo creo en el pasado Sólo mucho a buscar dónde iré Un grado de los querados Viviendo en los retos De la calidad Hoy comigo hasta el pecado Yo ya aprendiendo a volar Me refiere de hoy Me refiere de ahora ¿Qué dicen de aquí? Tratando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!